Margarita Ponzoñosa ¿En qué fallado, señor? ¿En qué fallado con esta pecadora? Arma contra la lujuria El perdón, pídeselo a la santa potestad Llega un punto en el que se debe purificar ¿Qué haces, demonio? ¡Arrastrada! ¡Por caliente me corrompiste! ¡Méteme! A costa de lo que sea Ustedes no saben cómo controlar sus instintos ¡Estares en animales! Yodora es un alma perdida en busca de su purificación Si ella quiso irse Él fue la voluntad de la mística caridad redentora Alabada sea tu misericordia Mujeres asesinas ¡ Prepárese! ¡No! 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 Gracias.